Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte Contenta y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de ley Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso rey pobre Por amor Porque yo Y te sigue esperando este rey pobre Mija Y son los de canteo con chiquitita ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de ley Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso rey pobre Por amor Y miedo